No sé si alguna vez habéis experimentado estar metidos en una nube. Había tanta niebla que el perro perdió la cola. Aquí como se te escape el perro de la correa no sabes cuál es el tuyo. Son como sardinitas. ¡Qué espectáculo! Está previsto que salga una vía en esa nube que está ahí arriba y aterriza en esta pista. ¡Aaah! Nithonland, o lo que es lo mismo, Terranova, la provincia más oriental de Canadá. El lugar con más días de niebla de todo el mundo. Vengo a descubrir cómo es la gente que vive en este clima tan desagradable. ¿Os imagináis estar metidos en una nube 185 días al año? O sea, medio año. Eso es St. John's. Es la capital de Terranova, de Newfoundland. Pero esta sensación de humedad y de frío que deben tener es lo más desapacible que he vivido en mi vida. Y sobre todo pensar que tienes que estar tantos días ahí metido en esa nube. St. John's, la ciudad que aparece y desaparece. Hace un momento estaba ahí abajo y en un momento se ha metido una densa niebla y ha desaparecido. Un poco tenerosa, es de película de terror. A ver si encuentro esto. Quedo aquí con Mónica en St. John's, que es una española que vive aquí desde hace unos años. Hola Mónica. No te vayas, no te vayas. Poli, vaya jauría, ¿no? Quedar con Mónica es un decir porque no para persiguiendo a todos los perros que cuida. Estoy agotándolo, ¿eh? Para que luego en el coche no haga guerra. Próximo. Me parece, Mario, que vas a tener que ir detrás porque estos ya te han cogido el sitio. Poli, pues vaya. Chicos, que voy con vosotros aquí atrás. Venga. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Este también me ha cogido el sitio. Tú, oye, hay que compartir, ¿eh? Oye, no estarán en celo, ¿no? No. Vámonos. Vámonos. ¡Socorro! ¡Socorro! Ahí, 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 tranquilo. Esos son los dos que me han quitado a mí el sitio. Se ha venido aquí a Ñipaulat a estar entre la niebla y en lugar de estar entre la niebla estoy entre los perros. ¡Vamos! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien. Oye, qué cantidad de perros tienes aquí, ¿no? ¿Has visto? Esto es una buena jauría. Pero estos agrupados... Tú los traes aquí, otros los traen aquí. Y aquí, durante el día, ¿qué hacen los perros? ¿Los tienes que alimentar? No, no, los alimentos de todos. No, no. Solo los que te quedan más tiempo. No, no. Ya vienen desayunados. Aquí vienen a jugar, a aprender, a gastar energía, a participar en lo que es el grupo. Es curioso porque... Dejar a los humanos al lado y ser perros. Ser perros. Y poder ser ellos. Y ahí hay uno negro que no para, ¿eh? Es un... Es un Casanova. Es un Casanova. Es un Casanova. Hay un perro Casanova. Están de juerga, pero son dos machos esterilizados. ¿Son dos machos? O sea, bueno, pero están de juerga también. Adelante. Gracias. Mira qué alfombra hay aquí. Mira qué alfombra. Nos he costado dobles. Te perdonan un perpudo. Están fotos de tus niños, ¿no? Están fotos de mi familia. De mi familia de Terranova. A lo largo de los años. ¿Todos estos has tenido tú? Hasta siete. Siete. Una manada de siete. Esta es una de las reuniones que hicimos con algunos de mis cachorros. Sí. En pleno invierno, el lago helado. ¿Y has tenido alguno favorito entre todos estos que tienes? El primero. El primero, ¿no? El primero. ¿Tienes alguna foto de tu primer? Nero. Nero fue mi primer perro de Terranova y la razón por la que yo me vine a vivir aquí. Que tenía 14 años. Este es el amor que te digo de la Alemania. Este es el amor de su vida. Este es el amor de mi vida. Para que oye tú, ¿pero esto qué es? Pues nada, una tarta de manzana, unas galletitas. ¿Cómo se adapta una persona a vivir en un sitio como este donde hay tanta adversidad meteorológica, tanta niña? El clima puede ser muy duro. El clima te puede a veces. Es muy inestable, mucha lluvia, mucha niebla. Cambios bruscos de temperatura. Yo he visto en pleno agosto sol, lluvia, niebla y nieve en pleno agosto. En pleno agosto. ¿Tú que tienes el pelo así? ¿Se te riza más? Se me riza más, sí. ¿Por qué? Sí. Sí, sí. De hecho, una vez me lo alisé, la primera vez en mi vida y salí a la calle diez minutos más tarde. Rizado, ¿no? Todo rizado. Se llevan bien todos, ¿no? Estás con un pollo yo aquí, corriendo por el jardín. Qué bestia, bestia. Estos son los únicos dos que están ahí. Bueno, no está tan mal, ¿eh? No, no estás tan mal. Se ha salido más o menos. Algunos pelitos. Más o menos. Un poco más peludo. Se quedan solos ahí los pobres. Esto es capelin, ¿no? Son como sardinitas, ¿verdad? Son como sardinitas. Y lo cogen aquí en la orilla mismo, ¿no? Lo cogen aquí en la orilla porque vienen hasta la orilla a desovar. El capelin es lo que comen las ballenas. Es decir, las ballenas, yo leí el otro día, que se alimentan una ballena de unos 2.500 kilos de estos al día. Al día. Están ahí, están ahí en el agua. Qué bueno, mira, mira, están ahí en el agua. En la orilla, sí. Pero esos ya se han muerto, pero esos están vivos todavía. Qué espectáculo. Me dan pena, tú, que están aquí muriéndose. Aquí los canadienses vienen con su cubito, se llevan sus sardinitas, pero en España vendría uno con un camión, lo metería todo y se lo llevaría. Este que he traído a la red Jumbo debe ser de la península imérica. Como regalo de bienvenida, Mónica nos organiza una contratación. Con una concentración muy, muy peluda. Que luego se lleva a juicio, como me atropellé a un perro. ¿Habéis visto Terranova? Pues mirad, mirad, allá abajo. Toda la familia. ¡Uy! ¡No, nada! Esto es como una reunión de Harleys. Aquí, en lugar de la moto, se traen todos el perro y se reúnen. Aquí, como se te escape el perro de la correa, no sabes cuál es el tuyo. Anda, ¿esto qué es? Esto es un gorro hecho con lana de perro de Terranova. Y esta es la lana. Sí, ¿me la puedo poner? Póntelo. ¡Mira qué guapo! ¡Qué calentito! ¡Qué gusto! ¿Y no lo haces, ejercáis tú? No, aquí hice. Hice hace unos años, pero no. Ya tienes bastante con los perros, ¿no? Ya tengo bastante cepillándolos. Le paso la lana a otras personas y ellos hacen esto. Bueno, si no tienes pelo, mira. Te queda muy bien. Peluca Terranova. Dice que están mucho más jóvenes de lo que parecen, porque la niebla te conserva. Para tener 80 años no estáis mal. ¿Cómo es esto de vivir siempre con niebla? Bueno, cuando tienes buen tiempo, como probablemente mañana y en los próximos días, lo disfrutas, lo aprecias mucho más. ¿Cómo se vive siempre con niebla? Es deprimente. Muy deprimente. Lo he dicho con una sinceridad tal. ¿Te gusta vivir aquí? A mí me gusta vivir aquí y no me importa lo que digan los demás. A todo el mundo, a algunos le encanta la niebla, yo creo que a las mujeres más que a los hombres. Y cuando hay sol, ¿cómo molesta cuando brilla? No os hagáis pis, por favor. Vamos a intentar hacer una foto, colocaros lo más juntos posible. Intentar no ocultar los perros que no se lleven bien. Sentados, mejor sentados. Al final, conseguimos que los 14 Terranovas mantengan a sus dueños quietos para la foto. No sé si alguna vez habéis experimentado estar metidos, literalmente metidos en una nube. Yo creo que es un poco como estar en la ducha, en el cuarto de baño, cuando el agua está súper caliente. Bueno, lo único que hay aquí es un frío tremendo. Humedad constante, además con una leve llovizna como la que hay ahora mismo. Visibilidad, pues poquita. Eso es lo que se ve. Niebla por todas partes. Y este es el día a día, es el pan nuestro de cada día aquí en la zona de Terranova. Viento del sureste a unos 25 km por hora y ese viento viene directamente desde el Atlántico. Es aire cálido que llega desde el Golfo de México, pasa por encima del agua fría que trae la corriente del abrador y ese enfriamiento hace que se forme esta niebla que se llama niebla de advección y que, por cierto, está empañada un poquito de la cámara. Y que es la que hace que Terranova esté envuelta en la nube durante casi todo el año. Desde muy pequeño, siempre me han impresionado los cuentos de fantasmas. Hoy, conozco a uno que se llama Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes vestido con ropas de caballero del siglo XVIII? Sí, he estado esperándote mucho tiempo. Vienes vestido del siglo XVIII. Este lugar es un poco tenebroso, ¿no? Sí. Con esta neblina, da un poco de miedo. Sí, hay un montón de historias de fantasmas en esta parte de la provincia. Aquí ha habido muchos naufragios. Ha sido una costa muy peligrosa durante muchos años para la navegación. Aquí hay un tipo de fantasma que se le llama la linterna de Jackie, que tiene la forma de una bola de luz, parecido a un hombre llevando un candil en medio de la niebla. Y la gente que se ha perdido en la niebla han visto esta luz y la han seguido pensando que es una persona real. Pero no lo es y han acabado cayendo del acantilado al mar. Qué historias, ¿eh? Me está entrando un poquito de yuyu aquí, ¿eh? Aquí está niebla y la sirena puede ir tocando y la noche cayendo. Scary. Dice que hubo un naufragio frente a estas costas y que uno de los marineros que murió apareció a la misma hora en la que se produjo un naufragio en la puerta de casa. Subió a los escalones, se oyeron los ruidos porque estaba su mujer en la habitación. Se abrió la puerta de la habitación y apareció su marido empapado, goteando. Se acercó a la cama, le dio un beso y le dijo, hasta luego, goodbye. Y ya nunca se le dio. Una historia muy bonita. Ahí arriba está el faro del cabo Speer, el cabo Flecha, donde estamos. Pero es que está ahí hace un punto de metros y ni se ve. Vamos. Este faro es el punto más al este de todo Norteamérica. Aquí estamos mil millas más cerca de Irlanda que de la costa oeste de Canadá. La última gran batalla en Norteamérica entre los franceses y los ingleses tuvo lugar aquí. Y los ingleses ganaron en gran parte gracias a la niebla. Los franceses no pudieron ver a las tropas inglesas llegar. Ellos estaban en la parte alta de la colina y los ingleses se colgaron entre la niebla y los atacaron. Por eso hoy en día este hombre habla inglés. Si no, hablaría francés. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Este es el límite del mundo desconocido. Allí está Europa. Allí, en esta dirección. Se puede ver en un día despejado. Dice que veo Europa, pero aquí no se ve más que ahí. Ahí está el mar. No se ve nada. Llevo todo el día deseando pedirle el gorro a Bale. Voy a ver si me lo dejo. ¿Puedo usar tu cabeza? Bien. No, no, no. ¡Pobrecito! Este perro se aburre, ¿eh? Trepasí es uno de los pueblos del mundo donde más días de niebla tienen. Y trepasí, de hecho, quiere decir retiro de almas, porque en sus costas, durante muchos años, debido a la niebla, han naufragado una cantidad de barcos impresionante. Hoy están pescando ahí fletán, han traído un montón de fletán de las aguas del Atlántico. All buts. Fletán. Viene un cacho pescado por ahí, y digo, ¡poli! ¡Guau! ¡No se pega! ¡Guau! Aquí los pescan con anzuelos, no con redes. O sea, que cada uno los pescan independientemente. Son feos, feos, ¿eh? Tienen unas mollas estupendas, que por lo visto son muy valoradas, por eso la cabeza se vende aparte. Me voy a cortar la cabeza, me voy a cortar la cabeza en pescado, voy a decir. Esa es la parte que más se valora de la cabeza del fletán. Es como el solonillo. Guau. All meat. All meat, yeah. You get a bag, there's a feed for you. Oh, yeah? Yeah, we'll find a bag, quickly. ¡Nos lo va a regalar! ¡Es una bolsita en la bolsita! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Mollitas de pescado! That's not for you guys. You guys will enjoy that. Thanks a lot. As you want to say, me las quito a nadie. Yep, yep, yep. ¡Qué bien! Este va a ser nuestro hotel. Harold va a ser nuestro anfitrión durante los próximos días. ¿Cómo se toca esto? A mí me suena todo igual. María, este señor, su trabajo es ser el hombre del tiempo en España. Es como Carl Wells. ¿Te ganas bien la vida? No, no. Dice que si gano bastante haciendo el tiempo, digo, no lo suficiente. Harold, ¿este es el uniforme oficial de farero? Sí. Durante 23 años. Soy el farero de este faro en la foto que ves rodeado de niebla. ¡Guau! Todos estos árboles son especiales. Todos los he plantado con mis manos. Hay de diferentes tipos y tamaños. ¿No tienes animales o mascotas? No, lo que vienen son algunos conejos. ¿Y los alces? Vienen muchos alces. Ellos destruyen los árboles. Se plantan aquí y dejan sus marcas. O sea, que los alces se suben aquí, se ponen las patas arriba y se comen el árbol, vamos. Son bonitos, pero no se portan bien. ¿No les tienes miedo? No. ¡Guau! Todos los días asisto, en primera fila, un espectáculo único y relajante. La llegada de la niebla. Si yo toco esta agua, la verdad es que está helada. Y el aire que está pasando por encima, porque ahora sopla aquí una ligera brisa que va hacia allá, viene directamente del mar, es lo que está trayendo la humedad y el aire cálido. Ese aire cálido pasa por encima del agua fría y automáticamente se forma esa niebla de advección. Mientras que está entrando directamente por la costa. Cuando llegue la noche y sobre todo por la mañana, esta niebla puede ser realmente densa y puede hacer que un pueblo de aquí de la costa desaparezca del mapa en un momento. Hoy vamos a ir al colegio con una niña del cole y no sé cómo se las apañan en este pueblo con el frío que hace y este tiempo nublado que hay. ¿Quieres ir a nadie? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Entra, por favor. Hola, soy Mario. ¿Cómo estás? Hola, soy Angie. Encantada de conocerte. ¿Cuál es su nombre? Se llama Lily. ¿Cuánta gente vive en casa? Vivimos tres. Dos perros, un gato, mi marido que está trabajando en estos momentos y mi hija Emma que tiene 11 años. Los animales antes que el marido. Antes que el marido has mencionado a los animales. Sí, es que los veo a ellos más que a él. ¿Y tu marido de qué trabaja? Él es ingeniero. ¿Es de Terranova? No, él es de México. ¿De México? Bueno, un latino aquí en el programa. Muy poquito español. ¿Muy poquito? Pero tú lo hablas un poco, ¿no? Él habla español, lo habla correctamente, yo no. No. ¿No? ¿Nada? Sí, un poquito. Muy poquito. ¿Seguro que para decir palabrotas? No, eso lo hago en inglés. También tengo otro perro. ¿Tienes otro? ¿Y dónde está tu hija? Está en la cama. ¡Uy! Tengo que levantarla. Hola. Mi nombre es Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Emma. Emma. Qué guapa, ¿eh? Buenos días. Tiene un buen acento. Se desayuna en la cama. Como una princesa. No quiero que mis hijos vean esto. Come on, come on, come on, come on. Claro, que llega tarde al cole porque la hemos distraído. Si abres esa puerta entrará un perro muy grande. No te va a hacer nada, pero es enorme. ¿Es un Terranova? No, no, es un Bulldog. Un Bulldog inglés. A ver, aquí dentro, ¿me ha dicho? Ya se oye, ya se oye. No será un toro. ¡Ey! Ustú, sé que es guapo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nombre? Dorcette. Este es el nombre de un jugador de fútbol americano. Venga, touchdown. Corre, touchdown. Te quiero. Yo también. Que tengas un buen día. Gracias por todo. Sois muy bienvenidas. Mua, mua. Muchas gracias. Muy bienvenida. Divertidas. ¿Cuántos días recuerdas con niebla cuando vas al colegio? ¿Muchos? Muchos. ¿Llegas a ver el autobús del colegio? No siempre. Dice que a veces va al colegio y hay tanta niebla aquí que no venía el autobús de la niebla que hay. En España tenemos muchos más coches. Vamos a cruzar rápidamente. Siéntate aquí conmigo. ¿Cuánta gente sabe dónde está España? España, España. Es un país donde... Me he preguntado dónde está España y aquí ni uno sabe dónde está España. ¿Esto qué es? ¿Cuántos juegáis al fútbol? ¿Quién son los campeones del mundo? España. Campeones del mundo. Aquí tampoco saben eso. Aquí nada más entrar al colegio hablan de los vascos y de la importancia que tuvo para ellos el bacalao y lo de secar el bacalao. Aunque este, este en cara de vasco no tiene mucha. Me han dicho que para subir a clase tengo que seguir la ruta del bacalao. O sea, que estos bacalaos y para arriba, ¿no? Aquí está. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Esta es nuestra clase de Emma? Ella está en la escuela, en el piso de arriba. ¿Quieres verla? ¿Qué van a hacer ellos? Van a cantar una canción. O sea, no son los compañeros de Emma. Me he metido en una clase que no era, pero bueno, da igual. Me han dicho que nos van a cantar una canción. ¿Y de qué va la canción? Por supuesto, es una canción sobre la niebla. O sea, nos van a cantar sobre la niebla. Me gusta esta silla pequeñita porque así me siento como, me integro mejor con los niños. All right, I'm not going to sing, I'm just going to listen, ¿ok? Yo solo voy a escuchar. All right. Oh, but see, if my mom is watching this, well, hi. Dice que si su madre lo está viendo, que le saluda desde aquí, desde Canadá. Dice que si su madre lo está viendo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Unas voces muy bonitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros sabéis por qué hay tanta niebla aquí? ¿Nadie se lo ha preguntado? Les pregunto por la niebla, porque dice que cantan sobre la niebla, hacen poemas sobre la niebla. Lo que normalmente pasa, especialmente en esta época del año, en verano, es que hay una corriente marina que viene del sur, del Golfo de México, y lleva agua caliente y también aire caliente. Y al mismo tiempo tenemos agua fría que viene del norte, y esto desencadena un efecto frío. El aire frío crea la niebla. En España nosotros también tenemos niebla, pero aquí tenéis niebla más de 200 días al año, y eso es muchísimo. Estos son los dibujos que han hecho los niños aquí en la clase. Curioso. La niebla es la protagonista. ¿Qué es esto? Había tanta niebla que Rudolf, el de Papá Noel, tenía que llevar linternas en la cornamenta, porque con la nariz roja no le valía. Este es súper original. Había tanta niebla que las gavetas tenían que ir andando. No podían volar. Y aquí se ve la niebla y los alces. Y aquí se ve la niebla y los alces. Había tanta niebla que no distinguía el día de la noche, y eso es verdad, aquí cuando te levantas por la mañana no sabes todavía si es de día o si toca seguir durmiendo. ¿Y esto aquí? ¿Esto es un carro o una hogar? Había tanta niebla que no podíamos ver la carretera, que las moscas se quedaban atrapadas en medio del aire. Había tanta niebla que el perro perdió la cola. Este es mi hijo y no tenemos perro y él quiere uno y por eso lo está imaginando. Mis nuevos amigos de la niebla me acompañan a ver a Emma, que ensaya para el festival de fin de curso. ¿Y ahí van a empezar a cantar? ¿Equí va la canción? Ah, es una historia de amor en la que la amiga se lía con otro y bueno, lo que suele pasar en estas cosas. Bien, ¿no? Hoy el aeropuerto de St. John tiene una niebla espesa de verdad, aunque esto es lo habitual casi todos los días aquí. Aún así, la vida sigue su curso y aquí normalidad absoluta. Mirad la niebla que hay en la pista de aterrizaje, esta por la que vamos en la que en cualquier momento puede aparecer un avión, aunque está todo controlado, porque vamos aquí con el experto, pero en cualquier caso la niebla está pegada a la pista y creo que debe haber como unos 20 o 30 metros de visibilidad como mucho. A partir de ahí no se ve nada de nada. Nos han invadido las mosquitas. Dice que muerden, no le gustan nada. Estamos a unos 100 metros de la pista de aterrizaje y en cualquier momento está previsto que salga un avión de esa nube que está ahí arriba y aterriza en esta pista. De aquí hasta el final está metida prácticamente en la nube, o sea que es bastante difícil. Hay ruido de motores, pero es que no tengo ni idea de por dónde aparecer el avión. ¿Está ahí en la nube en algún sitio? El piloto ahora mismo seguramente no está viendo ni la pista. Ahí, ahí, ahí. Ahí viene con las luces al tiniebla puestas. Jolín. He tenido casi sitio para aterrizar desde la nube hasta la pista. Bien pasado. Bueno, lo ha hecho bien el señor piloto, ¿eh? Y por ahí desaparece otra vez, o sea, aterriza y otra vez en la nube metido. Aquello que hay allí parece un aguilucho. Hostia, un águila. Estas son las águilas que ponen aquí para asustar a las gaviotas, a los cuervos. Ponen depredadores porque como el tema de las aves es un problema aquí importante en el aeropuerto y en todos los aeropuertos del mundo para que no se metan en las hélices de los aviones. Y tienen también unos cañones que se oyen por ahí que hacen como ruidos para asustar a las aves. Esta ya no da el pego, ¿eh? Porque mira, hasta los pájaros se han sentado encima y se han hecho caca. O sea que la usan de punto de apoyo para mirar los aviones cómo van llegando. Qué mala hora que he hecho. Es que no es mi especialidad. Me da mejor la cámara. Me llama Harold. ¿Sí? ¿Harold? ¿Qué? ¿Qué es esto, Harold? Esto es para el tiempo. Si el tiempo es malo, la rama apunta para abajo. Si el tiempo es bueno, sube así, de esta manera. De esta forma nosotros pronosticábamos el tiempo años atrás. Te voy a enseñar cómo funciona. Lo colocamos en un árbol. Hay que ponerlo, dice, en un árbol. Puedes encontrar un pequeño lugar en el árbol. Esto está bien porque puedes saber si el tiempo va a ser con niebla, lluvioso. Y luego lo puedes aprovechar para la televisión. Dice que sí puedo saber si va a llover, si va a hacer niebla y además dice que lo puedo usar para la tele. O sea que yo aparezco en España con esto en la televisión diciendo qué tiempo voy a hacer y me tiran tomates. Quiero enseñarte algunas fotos de alces. Es increíble. Y esto es aquí detrás en el jardín, ¿no? Sí, aquí detrás. Es increíble el tamaño de estos animales. Cada uno puede llegar a pesar hasta 500 kilos. Son animales muy grandes. Así de alto, más o menos. O sea, yo mido un metro ochenta y cinco. Estos son dos metros. Dos metros de alce. Mira, mira, el perro es más pequeño que la cabeza del bicho este. O sea, mira qué cacho cabeza tiene este alce y el perro se ve pequeñito. Es huge. Hay que ir súper, súper pendiente de la carretera. No solo por la niebla, sino porque además aquí en cualquier momento me aparece un mus aquí, un alce en la carretera. Y como te aparezca en esta niebla, no lo cuentas. En los bosques de Newfoundland me han asegurado que si tengo paciencia puedo ver un mus. Y mirad, mirad, eso de ahí es un mus, un mus enorme. Son hembras porque no tienen cuernos, pero ese es el animal más temido de aquí, de Terranova. Más incluso que la niebla. Una vez al día hay una persona que se pega un tortazo en coche contra uno de esos animales. Es enorme. Me parece que se ve pequeñito, pero tú esto lo pones delante de la carretera y es mucho más alto que el coche. Bueno, tengo que confesar que estoy en un parque natural. ¿Qué vamos a hacer? Hay un deporte en teoría menos peligroso que impactar con alces. El remo es la disciplina nacional por excelencia. Me levanto pronto para probarlo. Creo que esto del remo no es lo mío. No puedo decir hola porque si no me riñen, están muy serias ahí remando. Todos chicas en este deporte, por lo menos aquí en St. George. Me gusta el remo, pero jamás lo he practicado en una como esta. Esto es nuevo para mí. En estas el asiento es fijo, ¿no? ¿Cuántas mallas llevas? Cuantas más lleves, mejor te sentirás. Yo llevo dos, es suficiente, ¿no? Dicen que hay que llevar tres pares, ¿eh? Tres pares de... Porque dicen que si no acabas con el culo, chopolo. Bueno, ha llegado el momento de la verdad y ahora ya no tengo salida. Tengo que meterme aquí en esta embarcación con estos tíos que son unos campeones. Y como dice Brent, tengo responsabilidades importantes. Estoy un poco asustado, pero yo creo que esto se me va a dar bien. Bien. Bien, chicos. Ahí vas. Perfecto. Bien. ¿We're going to strike repeating? Bien. ¿Preparados? Un, dos, tres. Me parece que es fácil. Bien, déjame correr. Adelante. 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 Sorry, sorry. Se han reído conmigo un poco, pero yo me lo he pasado pipa. Además, me han dicho que no lo hago tan mal, ¿eh? ¿Y considerando que no soy profesional? ¡Qué va! Has estado muy bien. Muchas gracias, Brent, chicos. Muchas gracias por todo, por vuestra paciencia. Gracias por la paciencia. O sea, tengo el culo que no puedo ni moverme. Adiós. Adiós. Voy a ver cómo va el palito que me ha regalado Harold, que me dijo que si subía para arriba haría mejor tiempo, pero con la que está cayendo hoy, me parece que poco va a subir el palito este. A ver, nada, sigue para abajo. Llevo aquí varios días y la verdad es que el palo no ha cambiado prácticamente, está en el mismo sitio, mirando para abajo. Me dijo Harold que si iba a cambiar el tiempo, iba a hacer mejor tiempo, empezaría a apuntar hacia arriba, pero aquí el palo no se levanta. La niebla sigue entrando puntual todos los días y yo no dejo de descubrir gente singular. Estoy esperando a Debbie, que es la encargada aquí en Trepas y de hacer sonar esa alarma cuando aquí la niebla es muy densa y estará entrando los barcos. Hola. ¿Eres Debbie? La misma. Soy Mario, encantado de conocerte. Mucho gusto de conocerte. Me dijeron que debía esperarte aquí. Aquí es desde donde hace sonar la sirela, ¿no? Sí. Como puedes ver, Trepasi está todavía un poco atrasado, no es muy moderno. El sistema de aviso de niebla es todavía manual, es muy técnico, y voy a hacerte una demostración. Espero que puedas seguir mis explicaciones. Dice que ha tenido que estudiar muy bien este trabajo y que es un poco técnico, vamos a ver lo que nos cuenta. ¿Esta es la parte técnica? No, todavía no. La parte técnica es abrir el candado. A ver, ¿qué más? No, 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 no. Esta es la parte técnica. ¿Ves allí? Fíjate en esto. Sí. Esto es todo. Y tápate los oídos. Eso es el... Todo lo que he tenido que hacer es darle al botón. No importa donde estés, esta señal la escucharás en cualquier lado. ¿Notas cómo está bajando la temperatura? Caen picado durante la noche. Mañana por la mañana, con el agua caliente del mar y el frío exterior... Me encantan los espaguetis desde que era un niño. Y esos vuelen que te mueres. Llevamos juntos 39 años. Tenemos tres hijos y seis nietos. Hicimos las cosas pronto en la vida. Y ahora somos libres para disfrutarla. ¿Y por qué os mudasteis de Ontario a Trepasi? Puedes contestarme tú, si quieres. Vinimos por el calor. ¿El calor? Aquí no hace calor, por eso me gusta. ¿Y esto de vivir en la niebla? Esto a mí no me importa. La vida es muy tranquila. Por lo que respecta a la niebla, a mí no me afecta. Solamente en el aspecto de que hacemos más vida en el interior. Porque no puedes conducir por ningún sitio. No ves nada. Pero os hemos traído sol de España. Eso está bien. Deberíamos quedarnos un año entero aquí. Mira todos los pájaros que hay allí. Donde hay pájaros, hay ballenas normalmente. ¡Vamos! 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 Mira cómo se tiran. ¡Vamos! Una pasada cómo se tiran de cabeza estas gaviotas al agua. Es donde están los peces. Sé lo que va a pasar, que cuando salga no la voy a pillar. A ver si la vemos saltar. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! No veo por ninguna parte surtidores de agua. Creo que he visto alguno por allí. Se ha sumergido ahora. Ha salido a la superficie un momento. He visto la aleta. Allí hay ballenas. Mira, ¿y dónde están los pájaros? Hay un surtidor. ¡Mira, mira! ¿Has visto eso? ¡Hay ballenas! ¡Qué emoción solo de ver el chorrito de agua que sale de la ballena! O sea, ni siquiera se ve la ballena, pero... ¡Vamos! ¿Has visto eso? Sí, vi la ballena. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí están! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Dispara! 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 Nos vamos al pueblo a hacer unas compritas y hacer unos recaos con Debbie y me voy con esto. O sea, hoy ni coche ni nada. Nos vamos en el Quad, que dice Debbie que es una experta conductora de Quad y que se conoce todos los caminos por aquí y que cuando va al pueblo a hacer las compras, esto es mucho más rápido. O sea, que... Nada, una experiencia nueva aquí entre paseos. Esto es como la butaca del rey. ¡Ah! Vamos a ver cómo están los caminos porque dice que a veces están así un poco complicados, embarrados, llenos de ramas. ¿Estamos preparados? ¡Listos! ¡Estamos preparados! ¿Te gustaría venir en el bosque conmigo, pequeño chico? Sí. Dice que me lleva al huerto. ¡No! ¡Van! Hay que ver cómo disfruta esta mujer con la moto, ¿eh? O sea, está como una niña pequeña por estos caminitos, no la viro ya. ¿Sabes lo que? Vamos al camino mal. Dice que vamos en la dirección contraria después de media hora aconteciendo. ¡Ah! ¡Shite! ¡Hija! ¡Ah! 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 Vaya viajecito que me pegan con la Debbie, tú. O sea, yo voy a... yo quiero venir a hacer la compra aquí todos los días. Ok. Vamos, que me has llevado al huerto. Me encanta llevar a los chicos al huerto. Muchas gracias por la excursión. ¿Qué es lo que vamos a comprar? No lo sé, alguna cosa. Yo soy de esas personas que tengo que ver para inspirarme. ¿Un poco de ácido caribú? No estaría mal, pero no sé si encontraremos aquí. Sí. Nos han invitado a una super fiesta esta noche y como aquí a las nueve cierran el supermercado del alcohol, aquí está todo el mundo comprando botellas y botellas de alcohol. Es para la fiesta. Ahí vamos a estar también nosotros. Unas cervecitas, pero un poquito también de ron, porque aquí lo que prima en Newfoundland es el ron. No, no, no. Se la dejo a la cartera, pero se dice. No, sí, sí, se la dejo. Pobre mujer. ¡Score! ¿Qué pasó? Oh, sorry. ¡Score! Estamos preparados. ¿Estamos? Preparados para la fiesta. Todo bien. Aquí los coches no solo van sin faros antiniebla, en el sitio donde más niebla hay del mundo, sino que muchos van con algún falo fundido, esto es la pena. ¿Somos los últimos? Somos los últimos, creo que nos van a reñir, ¿eh? Me parece que nos van a pegar la bronca. Cuidado. ¿Tengo un problema? Tienes muchos problemas. Somos los últimos en llegar a la fiesta aquí. Estos aplausos son para ti. ¡Ey, ey, ey! Gracias, gracias. Gracias. Lo siento. Déjame disculparme. Buenas noches a todo el mundo. Les pido disculpas por llegar tarde, pero es que... estábamos buscando la niebla. ¿Y esta fiesta la han organizado para nosotros? Sí, es para vosotros. No te quepa ninguna duda. Sí, sí. Para nosotros, ¿eh? Han montado para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Pero bueno ahí! ¿Quieres bailar conmigo? Tienes que concederme este baile Es que no bailo muy bien A mí no me importa, lo que quieren es verte a ti Hazlo lo mejor que puedas Voy a quitarme los zapatos para moverme mejor Oh, Lord, have mercy That's enough Oh, my God You're almost there I'm too old Hold me up La fiesta de nuestro honor sigue con una muestra variopinta del folclore de esta tierra Me queda claro que estos descendientes de irlandeses saben cómo pasárselo bien Y la última actuación es la del padre Peter El cura del pueblo se convierte en una especie de Elvis Impresionante el Elvis, impresionante La niebla hace cosas increíbles Me están haciendo vestirme de pesca nuevo aquí No tengo ni idea de qué pasa aquí ¡Qué vergüenza! Estoy aquí vestido, parezco un mono en el zoológico Me faltan los cacahuetes Esto es un bacalao macho Y debemos convertirlo en un bacalao hembra Porque tú eres un hombre Voy a tener que ponerle un poco de carmín en los labios Voy a dar un beso al bacalao Vamos a darle un poco de brillo Y tendrás que besar el bacalao Porque esta es una tradición de Terranova Besa como un caballo Tienes que besar el bacalao ¿Estás preparado? No, 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 no Tienes que besarle en los labios Ahora vamos a cantar una canción Esto es ron de jamaica Esto es lo que hay que hacer Porque es muy amargo Tienes que tomar esto Y lo tienes que poner frente a tus labios Y decir ¿Estaba bueno? ¡Eh! ¡Deja un poco! Ahora arrodíllate como uno de los nuestros Arrodíllate Tengo el honor de convertirte en ciudadano de Terranova Ahora ya eres un miembro honorífico de Terranova Ha sido un placer Hemos pasado un día estupendo juntos Es como un osito de peruches Cuídate Adiós ¿Ya te vas, Harold? Bueno, como estamos en tu casa Y mañana tortitas Sí, mañana por la mañana Tortitas para desayunar Os he preparado unos pancakes que no veas tú Es un cocinero de la leche Bye bye Ahora me toca recoger todo Me han dejado la casa Es un asco, ¿eh? Vaya fiestorro que nos han montado los de trepa así O sea, lo que me ha dejado increíblemente descorocado Es el ver que en el pueblo O en uno de los pueblos donde más niebla hay del mundo Donde más días grises tienen, donde menos menos es el sol Donde menos lo ven Es donde la gente es más divertida, se lo pasa pipa No sé si todavía llego a los bares rojos Pero bueno, esta noche voy a soñar con la fiesta Último día en Terranova Y hoy, la niebla está en mi cabeza Buenos días ¿Cómo estáis? ¿Quieres resacar? Un poco, sí ¿Estuvo bien ayer? Estuvo muy bien Oh, pancakes Está haciendo pancakes, Harold, para esta mañana Unas tortitas de vallas de aquí, de moras Las moritas de aquí, de silvestres de Terranova Los desayunos son de 3.000 calorías para arriba Qué bueno Me voy a quedar a vivir la trepa así Pero bueno, acabaré Tendré que salir a pasear Como todos los de aquí que van andando por la carretera constantemente Está contento de que estemos aquí Nos ha puesto a trabajar aquí Voy a llamarle a este árbol, el árbol español ¿El árbol español? Muy bien El árbol español ¿Qué planta es esta? Es un rododendro Aquí con este tiempo tiene que crecer seguro Con lluvia todas horas De pequeño Me pasaba horas y horas en el jardín con mi padre Haciendo jardinería Verás lo bien que crece Y te mandaré fotos a tu trabajo para que veas cómo crece Gracias, Harold ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!